Senador Eviel Pérez Magaña para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. En el uso de la palabra, senador. Gracias. Compañeras, senadoras, senadores, presento su consideración un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos. Segunda, a cuyos integrantes reconozco el tiempo y esfuerzo que dedicaron, especialmente a mi amigo el senador Alejandro Encinas, que preside la de Estudios Legislativos. Su objeto es una iniciativa presentada en octubre del año pasado por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa para actualizar tres ordenamientos. La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y la Ley General de Vida Silvestre. En sus respectivos artículos 12, 1 y 93, todavía se menciona el Instituto Nacional Indigenista, proponiendo a la senadora Calderón se sustituya esa referencia por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Consideramos evidente la procedencia de la iniciativa, pues la Ley del Instituto Nacional Indigenista, que se publicó el 4 de diciembre de 1948 en el Diario Oficial de la Federación, fue abrogada en el artículo segundo transitorio de la ley que creó a la CDI. La ley de la CDI se publicó el 21 de mayo de 2003. El INE funcionó entonces de 1948 a 2003. En primer término, se propone reformar la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en su artículo 12, que establece la integración de su Junta de Gobierno, comprendiendo en su redacción vigente, como integrantes de la misma al Instituto Nacional Indigenista y a la Secretaría de la Reforma Agraria. Es adecuado reformar el inciso y fracción correspondientes, no sólo respecto al Instituto Nacional Indigenista, sino también en la parte que hace referencia a la reforma agraria para reemplazarla por el desarrollo agrario, territorial y urbano. En segundo término, respecto a la Ley General de Vida Silvestre, el primer párrafo de su artículo 93 establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista y las entidades federativas, tienen la facultad de regular las prácticas y los volúmenes de aprovechamiento de ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre para las ceremonias y ritos tradicionales de los integrantes de las comunidades. También es procedente reformar este ordenamiento para que en su referido artículo se determine qué corresponde a la CDI ejercer las atribuciones que se atribuyen al INE, al INI. En tercer término, respecto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, la senadora proponente hizo durante el análisis en comisiones una relevante observación en la que coincidimos. Señaló con acierto que desde 1996 existen criterios jurisdiccionales relativos a la inconstitucionalidad de su artículo primero. En efecto, el artículo primero de esta ley, vigente desde 1963, establece que dicha ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de las siguientes instituciones. ISTE, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno Infantil, Maximino Ávila Camacho y Hospital Infantil, así como de otros organismos descentralizados similares a los anteriores. De su simple lectura se advierte que varias de las instituciones que se enlistan en dicho precepto ya no existen o fueron reemplazadas o por otros organismos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia fue creado por decreto presidencial en 1961, reestructurado en 1975 como Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, y en 1977 se creó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Y podemos hacer comentarios similares respecto a la desaparecida Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y a la extinta Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas y a la abrogada ley que creó el Centro Materno Infantil Maximino Ávila Camacho. Es evidente que se trata de un proyecto que requiere de una reforma, pero es de mayor trascendencia entrar al estudio de su declarada inconstitucionalidad. Es por eso que en el Pleno de la Suprema Corte en febrero de 1996 se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación la tesis de jurisprudencia titulada Organismos Descentralizados de Carácter Federal su inclusión en el artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es inconstitucional. En dicha tesis se establece que el apartado B del artículo 123 constitucional contiene las bases jurídicas que rigen las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva. Determina la tesis que esta legislación no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad como sucede con el artículo primero de la Ley Federal ya referida que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la Administración Pública Federal descentralizada no forman parte del Poder Ejecutivo Federal. Recordemos que el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal corresponde por disposición constitucional al Presidente de la República directamente o por conducto de las dependencias de la Administración Pública centralizada como son las Secretarías de Estado. Para concluir señala el Pleno de la Suprema Corte que las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional como lo establece inconstitucionalmente el artículo primero de la ley ya citada. Por lo anterior en nuestro dictamen proponemos que dicho precepto quede redactado de la siguiente forma. El artículo primero la presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal. Planteados los razonamientos que motivan este dictamen respecto a las tres leyes ya mencionadas lo sometemos a la consideración de ustedes solicitando respetuosamente sea aprobada en sus términos. Muchas gracias presidente. Gracias senador Evel Evel Pérez Magaña.